Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Para los que no llevan la cuenta, esta es la cuarta parte de la serie de vídeos con respecto al golpe de Cayo Perico, cómo realizarlo de una manera fácil y rápida, sin complicaciones. Te estaré dejando los capítulos anteriores en el lado superior derecho de tu pantalla, continuemos. En esta ocasión, vamos a realizar la preliminar de arsenal. Cuando ingresamos, tenemos cinco opciones de armamento, los cuales ven en pantalla. Mi recomendación, es elegir el arsenal conspiratorio, ya que es el único que nos entrega adhesivas y eso nos servirá mucho para destruir el elite del rubio, por lo que lo elegiré. Antes de salir del submarino, abrimos nuestro mapa para visualizar a dónde debemos ir y dependiendo de ello, decidimos si es necesario mover nuestro submarino o no. Para esta misión, nos tocó tomarlos desde un edificio bien protegido. Para evitar alertar a los guardias de adentro, no ingresen por abajo, sino por el tejado. Una vez ingresado, nos equipamos un arma con silenciador y procedemos a eliminar a los guardias de la siguiente manera. Cuando nos acerquemos para abrir el armero, resulta que está bloqueado, por lo que tendremos que hackear la laptop. En lo personal, este hackeo es complicado, mi consejo, es que tómense su tiempo, solo deben buscar los números rojos que aparecen arriba, en la sopa de números. Una vez hackeado, ahora sí podremos acceder al armero, y por consiguiente, al arsenal. Finalmente, entregamos. Finalmente, entregamos.